El pasado jueves, Nico, el hipnotista de las estrellas, llegó a la ciudad de los Mochis para presentar su show, La Magia de la Hipnosis, donde con diferentes y ocurrentes historias puso a reír a todos los asistentes. Con los ánimos encendidos por ver al Veracruzano en escena, decenas de personas se dieron cita en el Teatro Universitario de la UAS para disfrutar el show. En el transcurso del espectáculo, numerosos asistentes cayeron hipnotizados después de escuchar con atención las instrucciones del hipnotista. ¿Te queda así? Es lo que quisiera hacer. Necesito el sonarito y todo. O sea, caminzo para esto. Están tomando y el niño está sin YouTube. ¡Oh, mames! ¡Súben, que no, súben! A ver, cuando estén equivocado, se va a poder parar. ¿Dónde está la doctora? ¿Cuánto fue el 3? Abre los ojos de mí, la famosísima, internacionalmente conocida Shakira, que ha venido aquí. ¿1, 2, 3? Vamos, Shakira. ¿Cuánto es suyo? ¿Cuánto es suyo? Ah, tu asistente, ¿verdad? ¿Tu asistente que es gay también? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal!